Bueno, nos metemos con otro tema ahora, el Procar 4000 en la clase B estuvo representándonos Darío Paschini. Fue para ver qué pasaba a debutar y se encontró con dos buenos resultados. Lo vemos. Bueno Darío, contanos un poco esta nueva experiencia que has tenido hace pocos días y además la expectativa que hay después del regreso de algo tan lindo que has vivido, ¿no? Sí, la verdad que sí, la pasamos muy lindo, muy lindas carreras, un circo para nosotros muy grande, muy distinto a lo que venimos acostumbrados, así que bien, contentos, muy contentos. Nos habías contado a través de una comunicación en la radio de cómo surgió la posibilidad del Procar, pero ahora hay entusiasmo en continuar. Sí, sí, nos embalamos porque estamos ahí, estamos cerquita, así que bueno, tenemos para mejorar algunas cosas en el auto, así que por eso más que nada nos embalamos porque hay todavía un poquito para mejorar. Seguro, el tema era primero ir a ver o a sacarte las ganas de correr, después ver dónde estabas parado y de pronto regresás con buenos resultados. Eso entusiasmo. Sí, 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 la verdad que no nos esperábamos andar tan bien, porque bueno, vamos prácticamente con el motor y el auto que teníamos acá en el PSS, así que estábamos, para nosotros estábamos lejos, la verdad que es un logro andar donde anduvimos, porque bueno, ya te digo, prácticamente no se cambió casi nada del motor ni de, bueno, del chasis tampoco, así que giramos y anduvimos ahí, yo también me sorprendí porque no pensaba clasificar ahí, ¿no? ¿Con qué te encontraste? ¿Con qué categoría? ¿Con qué organización y demás? Y bueno, la verdad que es una categoría que uno no se da cuenta, pero cuando está ahí te das cuenta de los autos que hay, los pilotos que hay y los 15 primeros, los 20 primeros autos son todos de primera. Se trabaja mucho, se pone mucha plata y bueno, por eso te digo, que ir de acá y nosotros lo hacemos medio, a Mateo que lo hacemos así, no muy profesional en la palabra, para nosotros es la verdad que maravilloso, ¿no? Es algo fuera de lo común. Una categoría que además también presenta una buena cantidad de autos, que tiene nombres importantes con trayectoria en el automovilismo, inclusive. Sí, 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 hay muchos pilotos buenos, muchos preparadores buenos y bueno, nosotros lo hacemos, va, Juan lo hace profesional, ¿no? Pero yo lo hago más que nada para sacarme la gana y para divertirme, no es que lo hago profesional, para mí es distraerme nada más. ¿Te fuiste a distraer nada más y nada menos que al autódromo con más historia de Sudamérica prácticamente? Sí, sí, yo no lo conocía el autódromo, la verdad que no había girado nunca, para mí era algo nuevo, fuera de lo común, más que salir acá de la zona, ya te digo. La verdad que muy lindo, muy lindo el autódromo, espectacular. Tuvo que reconocerlo, adaptarte a un circuito que tiene varias variantes, bueno, había un montón de situaciones vividas que a lo mejor no tenías en mente en principio. Sí, no, no, yo no sabía ni cómo era porque, bueno, ni siquiera me había subido un simulador, ni había mirado, miré algunas cámaras, pero bueno, no es lo mismo, no es lo mismo que sentarse y estar ahí, ¿no? Bueno, así que bien, me adapté bastante bien porque di pocas vueltas en prueba libre, así que bien, bien, la verdad que bastante bien, para las pocas vueltas que di, bastante bien. ¿La sensación tuya particular de estar en Oscar y Juan Galvez? Sí, muy lindo, raro, porque bueno, no había gente, hacía cuenta que estábamos corriendo acá en la barría, pero bien, es muy lindo el autódromo, la verdad que debe ser algo lindo correr con eso lleno de gente, ¿no? Porque bueno, hay tantas comodidades y tribuna y para nosotros que estamos acá es importante. Regreso seguramente la charla y luego la conclusión final es que fuiste prácticamente sin mucho trabajo y están bastante cerca, es decir que trabajando se pueden arrimar y eso es lo que están haciendo ya en el chasis, en el motor y demás. Sí, la verdad que bueno, ni bien llegamos, veníamos contentos, así que desarmamos todo el auto y se sacó el motor, se está mejorando la tapa, que había un poquito más para mejorar y bueno, y el chasis también, porque tenemos una patinada importante en las curvas lentas, así que estamos en eso, el chasis o a Pringles, se está haciendo con un chasito ahí de Pringles, así que estamos tratando de mejorar las dos cosas. ¿La próxima fecha? Y el primero, ahora en noviembre, ¿no? Así que bueno, vamos a tratar de llegar, estamos trabajando para eso y vamos a andar justito, pero vamos a llegar, creo. Bueno, felicitaciones y gracias por este tiempo. Bueno, el agradecimiento para ustedes y a todos los chicos del taller y a Juan Villamayor, que es el que me da la oportunidad de estar ahí. Así que bueno, gracias a todos, un saludo muy grande para todos.